hola bienvenidos a mi canal en esta oportunidad vamos a coser un ojal computada zigzag ya tengo la tela vamos a necesitar el botón y un lápiz o marcador para hacer la guía por donde vamos a coser comenzamos agarramos el botón esto cuando lo vas a coser en la prenda a líneas donde quieres que vaya el botón y con un marcador marcas en la altura o el ancho del botón y vamos a hacer una pequeña marquita como un rectángulo vertical que es por donde vamos a coser en la máquina vamos a coser en zigzag uno más pequeño para la costura vertical y uno más ancho para la costura horizontal la aguja de izquierda y el largo de puntada lo vamos a tener en cero comenzamos ya aquí tengo la tela lo que voy a hacer es que voy a tratar de ubicar la aguja en toda la esquina superior izquierda vamos a levantar el prensa tela y tratar de ubicar la aguja mientras la ubico te recuerdo que te suscribas bien aquí ya la estoy ubicando he dicho los hilos para atrás y más o menos ahí quedó y vamos a coser con el zigzag más pequeño cosemos y yo lo que voy a hacer como para que la costura quede un poco más tupida voy a coser en reverso como que si fuera a rematar y me regreso y ahora cambio la aguja que me quedó otra vez a la izquierda y cambio el ancho de puntada y aquí la estoy haciendo mano para que se vea en la punta de cesá más ancha tres o cuatro puntadas doy bien ya la he hecho dejo la aguja ubicada y giro la tela ven que me queda me queda el lado izquierdo nuevamente levantó la aguja y hago que caiga otra vez en la esquinita superior izquierda que me quede ahí ahí me quedó y voy a coser nuevamente con el zigzag más pequeño para la vertical coso 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 vuelvo a coser en reverso aquí no lo voy a hacer para acelerar el paso pero ya saben que pueden volver a coser en reverso para tupir más la costura y hago otra nuevamente el paso anterior del zigzag más ancho 3 o 4 puntadas nuevamente ya aquí lo tengo listo y bueno levantamos sacamos la aguja y cortamos así queda esto es cuestión de práctica se pueden coger pedacitos de tela y van practicando luego de haber terminado el ojal procedemos a cortar por todo el medio la tela tratando de no cortar las costuras o el hilo ya yo aquí lo he cortado vean como quedó cortan bien este las hilachas como una tijera y aquí yo tengo el botón lo estoy midiendo por eso es importante hacer las pruebas mire mire para ver si quedó bien tu hoja y bueno de aquí se ve que pasa bien y bueno eso es todo por el video de hoy recuerda suscribirte darle un me gusta chao nos vemos en otro tutorial ya 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 ya